¡Hola niños! Bienvenidos a Parque de Juguetes. En el capítulo de hoy acompañamos a Peppa y a George a pasar unas magníficas vacaciones en la granja del abuelo. ¡Peppa! ¡George! ¿Pero dónde estáis? Venga, daos prisa que el abuelo va a llegar en nada. Y todavía no estáis listos. A ver, por favor, ya no sé qué hacer con vosotros, ¿eh? Perdona, mamá, es que no encontraba a mi dinosaurio. Ya sabes que no puedo ir sin él. Pero ¿cómo no vas a poder ir sin él si allá hay muchísimos animales? ¿Para qué quieres llevarlo? Déjalo aquí. Mamá, no discutas con él. Sabes perfectamente que no va a ir a ningún sitio sin sus dinosaurios. ¡Mirad quién viene por ahí! ¡Ya está el abuelo! Hola, hola, ya estoy aquí. Pero bueno, cuántas ganas tenía de veros, por favor. Sobre todo a vosotros dos, mis pequeños monstruitos. Venid con el abuelo. Abuelito, ¿pero qué ganas teníamos de verte y de pasar un fin de semana contigo en la granja? Ey, abuelito, pero mira qué dinosaurio nuevo me he comprado. ¡Anda, pequeño! Cada día tienes una colección más grande, ¿eh? Pues ya verás cuando veas todos los animales que tengo yo, que también estoy haciendo una colección grandísima. ¿De verdad, abuelo, tienes más animales? Vamos a ver, chicos, ¿me dejáis darle un beso al abuelo a mí también o qué pasa? Hola, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de la espalda? ¿Estás mejor? ¿Seguro que no van a ser ninguna carga para ti estos pequeñajos? Pero, ¿cómo van a ser una carga para mí? Si es que estoy encantado con estos nietos que tengo. Venga, tú disfruta del fin de semana libre. De acuerdo, papá. Muchísimas gracias por llevárselos. ¡Venga, montaos en la supercamioneta! ¡Vamos, George! ¡Date prisa! Ya estoy, Pepa. Esperad, chicos, que os quedan las maletas por subir. A ver... Ay, estáis tan emocionados que ni siquiera os dais cuenta, ¿eh? Id con mucho cuidado, por favor, y hacedle mucho caso al abuelo, ¿eh? No quiero que me diga cosas malas de vosotros. Que sí, mamá. Venga, adiós. ¡Hasta luego, niños! En la granja del abuelo, ya, ya, oh. Pepa, cantas fatal. ¿Puedes callarte? Venga, chicos, no discutáis. No sabéis la de cuentos nuevos que tengo que contaros. Y lo que es mejor, he hecho un plan de fin de semana perfecto. Cuando os lo cuente vais a alucinar. Ves a tener que ayudarme con las gallinas, con los caballos, con las vacas, con todos los animales. Además, también hay que recoger las patatas y todas las verduritas. Mirad, ya hemos llegado. ¡Por fin hemos llegado! ¡Qué ganas tengo de ver a los animales! ¡Guau, abuelito! Pero esta casa está chulísima. ¡Cuántas flores te han crecido y están preciosas! ¿Cómo has puesto tantas, abuelito? Bueno, ya sabes que a tu abuela le encantaban las flores y yo quiero tenerlo todo perfecto por ella. ¡Jolín, abuelo! Es que eres chulísimo. ¡Cómo te quiero, la verdad! ¿Y dónde está George? ¿A ti qué te parece? ¿Dónde va a estar? Aquí están, Bucéfalo y Victoria. ¡Qué ganas tenía de estar con vosotros! Pero no llego, todavía no llego para subirme encima de vosotros. ¡Qué pena, de verdad! Con el caldo que te voy a preparar este fin de semana vas a llegar, pero de un salto. ¿Pero no será mejor que el caballo grande si lo dejes a tu hermana? Pues sí, será mejor, la verdad. Pues venga, vente por aquí, que te subo a este. Mira qué chulo está, por favor. A ver... ¡Pero qué bien me queda! ¡Parezco un indio americano! Oye, Peppa, pídele al abuelo que te suba al otro y echamos una carrera. Yo no tengo que pedirle al abuelo nada, porque soy tan grande que ya me subo yo solita. ¡Ay, cuántas ganas tenía de verte, Victoria! Cada día estás más chuli. Está todo controlado, abuelito, no tienes de qué preocuparte. Mira, George, acompáñame, te voy a enseñar los saltos que hago. Son alucinantes. Oye, Peppa, ¿y tú crees que yo podré saltar con Bucéfalo? Yo creo que todavía es muy pequeño y no va a saber. ¡Ey, George, mira esto! Soy como una amazona, no hay nadie que me supere. Peppa, ha estado alucinante ese salto. Mejor salta dos vallas, a ver si eres capaz de hacer eso. ¿Listilla? Lo haré con los ojos cerrados. ¡Guau! Es que no me lo puedo creer, lo haces genial. Muchísimas gracias, George. Voy a seguir entrenando un poquito más para conseguir hacer los saltos más perfectos. Vamos, caballito, ¿pero qué haces? ¡Oh, se ha cansado ya! Bueno, venga, bebe un poquito, a ver si te recuperas. Oye, Peppa, ¿qué te parece si nos dejamos aquí bebiendo y vamos a ver el resto de animales? Que hay muchísimos todavía. El abuelo dijo que había ampliado su colección, así que todavía nos quedan muchísimos por ver. Yo voy a ir para adentro, así que tú quédate aquí si es lo que quieres. No, George, voy contigo, que yo también quiero ver el resto de animalitos. Luego, después de comer, ya volveré a entrenar un poquito más. Venga, vamos para allí. Bueno, yo también estoy un poquito cansado, la verdad. Pero, George, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces bebiendo del agua de los caballos? ¿Te has vuelto loco o qué te pasa? La que te has vuelto loca eres tú. Parece que a veces se te olvida que nosotros también somos cerdos. Hola, chicos, ¿os ha gustado la granja del abuelo? Si es así, dejádmelo en un comentario y podréis ver más capítulos de las vacaciones de Peppa y George. ¡Hola, niños y niñas! En el capítulo de hoy, acompañaremos a Peppa Pig y George a la pista de hielo. ¡Mamá, corre, ven, mira! Estaba jugando en la nieve y encontré esta cosa tan dura, ¿qué es? Pues Peppa, eso es escarcha de hielo y se forma cuando las temperaturas bajan de cero grados. Por eso no hay nieve, hay hielo. Pero bueno, aún nos queda un poquito de nieve por aquí. ¡Ay, cuidado, mamá! Hablando de hielo, hay un sitio donde todavía no se ha llevado ni a ti ni a tu hermanito George, que estoy segura que os va a encantar. Vete a llamarle. Bueno, chicos, pues como ya sois un poco mayorcitos, os voy a llevar a un sitio que os va a encantar. A ver, mamá, dime de qué se trata, por favor. ¡Nos vamos a la pista de hielo! ¿La pista de hielo? ¿Para qué sirve eso? La pista de hielo sirve para patinar, Peppa. ¡Oh, Dios! ¡Qué emoción! Además, la profesora de hielo es una experta. Os va a encantar, la verdad. Y yo creo que la conocéis, la veis siempre en los dibujos. Mira, ya estamos llegando, aparcaremos aquí. Mamá, ¿tú crees que sabré patinar si nunca he patinado sobre hielo? No lo sabrás ahora. Hola, buenos días, Everest. Quería coger unas entradas para mis hijos. Verás, nunca han patinado sobre hielo. Así que te van a dar muchísimo trabajo. Espero que no te molesten demasiado. No pasa nada si yo estoy aquí para enseñar a la gente que no sabe patinar. Por eso no hay problema. ¡Oh, estupendo! Pero es que George es muy pequeño todavía. Ni siquiera sabe caminar. ¡Oh, vale! O sea, que es un bebé. Vale, pues... Entonces, déjame verle. A ver si puedo encontrar alguna cosita para él, ¿vale? Dadme un segundito. ¡Oh, mamá! A mí no me importa esperar a que George sea más mayor. Tranquila, Peppa. Si no me iré yo con George. No te preocupes. A ver qué trae la señorita Everest. A ver, mirad esto. ¿Vosotros creéis que servirá? Puede ponerse George aquí y yo le llevaré. ¡Guau! ¡Es chulísimo, Everest! ¡Me encanta! Genial, pues entonces ya podemos empezar. Bueno, mamá, adiós. Ya nos veremos. Muchas gracias por esta sorpresa. Adiós, hija. Pásadlo muy bien. Adiós, mamá. Adiós, señorita Pig. No se preocupe por nada. Yo les cuidaré. Bueno, chicos, pues vamos a empezar. ¡Ay, pero esto está súper resbaladizo! No creo que pueda hacerlo Everest. ¡Qué difícil es! ¿Me puedes enseñar, por favor? Solo tienes que dejarte llevar. Y mira qué fácil es. Lo único que tienes que hacer es perder el miedo. Perder el miedo, Dios, pues tengo muchísimo. No sé cómo lo voy a perder. Mira qué fácil, Peppa. Yo ya doy muchísimas vueltas. Solo es cuestión de práctica. ¿Verdad, George? ¿A ti te gusta la pista de hielo? ¿Qué tal si te llevo un ratito? Mira qué divertido, George. ¿Te gusta? ¿Y qué te parece si te subes ahora mismo encima mía? Así es más divertido, ¿verdad, George? Everest, Everest, mira lo que hago ya. Ya sé patinar y mira cuántas vueltas puedo dar. Me encanta el patinaje. Voy a venir todos los días. Dios, George, esto es lo mejor. Creo que os guste el hielo, chicos. Hola, niños y niñas. ¿Os ha gustado el vídeo de hoy? Pues ahora va la pregunta. ¿Sabríais decirme quién ha sido la profesora de patinaje, Everest o Zuma? Si lo sabéis, dejadlo en un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo de Parque de Juguetes. Si quieres seguir viendo vídeos como este, pincha en las flechas o suscríbete en el círculo del medio a nuestro canal.